hola bienvenidos una vez más emociones hoy les traigo un tema que bueno es el origen de las enfermedades pero sería el origen biológico de las enfermedades este tema surgió porque me escribieron si dejan aquí abajo sus comentarios yo les puedo dar sugerencias y orientarlos pero para hacer una sanación emocional liberar una emoción atrapada que ya vamos a verlo ahora vamos a hablar de las emociones atrapadas por aquí yo les puedo orientar les puedo dar los tips pero lamentablemente por el medio en el que estamos que escribiendo no vamos a poder hacer mucho pero si les podría hacer un vídeo en caso de que yo vea que considere necesario le puede hacer un vídeo explicando cómo hacerlo pero bueno este tema surgió por un comentario por una sugerencia ya que estamos hablando de los niveles de conciencia que es la manera que uno vibra frecuentemente y eso determina nuestro comportamiento nuestra forma de pensar de actuar y obviamente sirve como un catalizador para las enfermedades de acuerdo a nivel de conciencia en el que estés vibrando entonces este vídeo va a ser para hablar de eso así que comencemos ok ahora sí vamos a hablar del origen biológico de las enfermedades porque a lo mejor como a esta persona que me escribió por correo electrónico ustedes estarán pensando bueno cómo es eso que funciona a los niveles de conciencia como eso que puedo enfermar me de esto o de aquello con el nivel de conciencia no es que las enfermedades se contagian con virus en fin ya ustedes saben conocen la manera tradicional de la que ya conocemos de cómo puede generarse o transmitirse un virus o generarse una enfermedad pero la verdad es que las enfermedades tienen un origen biológico y esto que les hablo aquí en todos los vídeos un mix de muchas cosas que he aprendido a lo largo de muchos años de estudio y de práctica también y esto que les voy a hablar ahora tiene que ver con psiconeuro inmunología y bueno el origen biológico de las enfermedades es por cuatro aspectos tiene cuatro características y estas cuatro características son las siguientes uno las enfermedades se generan en un un evento que es dramático para nosotros 2 además de ser dramático es inesperado no nos los esperábamos no estábamos preparados para ello nos tomó de sorpresa 3 estos eventos suelen ser amenazantes tú lo ves como una amenaza hacia ti parece o lo percibes como una amenaza hacia tu bienestar no necesariamente físicamente sino psicológicamente económicamente pero lo ves como una amenaza una amenaza hacia ti a tu bienestar y 4 este evento se vive en soledad puedes estar viviendo con una multitud de gente en tu casa pero si te lo callas no se lo dices a nadie estás viviendo en soledad y estas cuatro características son las características son las características básicas para que se comience a gestar una enfermedad cuando un conflicto biológico ocurre en el mismo instante se vive en tres niveles uno en la psique en la mente en el alma vamos a hablar de mente se vive en la psique en la mente 2 se genera también un foco un impacto en el cerebro en una parte específica del cerebro que sería un foco conocido como foco de hammer pero no se enreden con los nombres sepan que se genera una concentración electromagnética en el cerebro que se puede ver con un tag con una tomografía axial y 3 se genera también en nuestro cuerpo se va a gestar a comenzar a gestar la famosa enfermedad en un punto específico de nuestro organismo entonces se genera tres niveles hablemos de un switch se genera tres niveles un switch que comunica lo mismo que fue detonado por un evento particular quiero que sepan que todas absolutamente todas y aquí no escapa nada esto es ley y son las leyes biológicas que la pueden buscar que son las leyes biológicas del doctor greek hammer es la primera ciencia de la salud con leyes vamos a hablar de la línea de tiempo imaginemos la línea de tiempo en la primera fase fue la fase de gestación donde en el inicio se vivió un conflicto en durante todo ese tiempo que no no se le encontró la solución a ese conflicto se fue gestando algo en nuestro cuerpo que luego cuando se encuentra la solución se que se comienza a manifestar la enfermedad en nuestro cuerpo físico y en este periodo que sería la segunda fase que es la fase de solución es que comienza a aparecer la enfermedad pero la enfermedad en sí desaparece porque puede mantenerse la enfermedad constantemente por mucho tiempo pero en sí la enfermedad desaparece cuando se libera la emoción ya el manifestar un conflicto ya con eso solamente con decirlo ya comienza la fase curativa que esta fase de la enfermedad que esta fase de la enfermedad ya comienza a llevarse a cabo pero se termina de resolver cuando esa emoción atrapada esa emoción de ese evento detonante esa emoción atrapada de ese evento detonante se libera cuando se libera es que finalmente aparece la famosa cura a esta enfermedad entonces cuando vean estos videos estos videos de niveles de conciencia para elevar la conciencia sepan que alguien que vibre dentro de esa frecuencia es propenso a manifestar las enfermedades que están dentro de esa misma banda de frecuencia y ya esto sería otro tema que no tiene que ver con la de las enfermedades pero uno atrae a su vida y esto ya lo vimos en un video creo que ese video se llama no recuerdo pero ya lo vimos en un video aparece aquí observenlo pueden verlo después de este video esa banda de frecuencia a la que vibramos es determinada por el nivel de conciencia que tenemos esa frecuencia es la que va a permitir que manifestemos una u otras enfermedades obviamente si no estamos vibrando en esa banda de frecuencia es imposible que manifestemos esas enfermedades y cuando estemos vibrando constantemente frecuentemente porque podemos estar cambiando de bandas de frecuencia pero generalmente vibramos en una particular y a esto es a lo que me quiero referir cuando entonces vean un próximo video de como elevar el nivel de conciencia tengan presente esto que hablamos hoy de las enfermedades cuando las vean entonces las enfermedades todas todas las enfermedades absolutamente todas las enfermedades se generan con esas cuatro características que les di y va a impactar en a tres niveles que son esos tres niveles que hablamos psique, cerebro y cuerpo y todas tienen el mismo proceso desde la gripe una simple gripe hasta cualquier enfermedad que se pueda imaginar el proceso es el mismo no cambia esto es ley hemos escuchado muchas veces esta manera tradicional de cómo funciona nuestro cuerpo y las enfermedades y es por eso que al tratarlo sin saber esto que estamos haciendo ocurren resultados distintos dependiendo cada persona porque no se trata del cuerpo se trata del sistema completo lo que hay que trabajar esto que estamos hablando aquí la manera de trabajar como yo les enseño no tiene efectos secundarios de ningún tipo todo es positivo todo lo que hacemos todo lo que yo le estoy enseñando genera siempre resultados positivos bueno les voy a dar un ejemplo para que puedan entender perfectamente cómo funciona este mecanismo de las leyes biológicas en nuestro organismo un caso no voy a dar nombres una señora que trabaja con la arcilla trabaja con sus manos y hace figuras espectaculares de arcilla pero un día el esposo le dice que no trabaje más la arcilla que ya no quiere porque ensucia mucho y no quiere que trabaje más la arcilla esta señora lo vio como una amenaza y como algo inesperado porque ella ama trabajar la arcilla entonces allí ella se lo calla no le dice a nadie esto que ocurre que lo que le hizo su esposo porque lo ve como una amenaza hacia ella porque eso es parte de ella es su expresión de ser ella misma el trabajar la arcilla y ella se lo calla no lo cuenta por un tiempo pero luego cuando finalmente discuten obviamente se sienten a hablar y encuentra una solución ella encuentra una solución aparece una enfermedad y le aparece a nivel de las manos una laceración que iba al médico y los médicos le decían que todo estaba bien le daban hipótesis, así es la medicina clásica le daba hipótesis de que podía ser un hongo, un desinfectante o un producto de limpieza que le pudo haber causado el daño a las manos la cosa es que pasaron meses, le colocaban cremas y cremas y una más cara que la otra y a la final nunca logró resolver el problema con ese tratamiento y ahí es cuando entra en acción el trabajo que hacemos y finalmente logra la solución pero porque a ella le sale justamente los problemas de piel todos los problemas a nivel cutáneo de la piel tienen que ver con conflictos de separación pero porque a ella le salen las manos, porque las manos son su instrumento de trabajo no le salió ningún otro cuerpo, sino solamente las manos porque con las manos la herramienta que ella utiliza para modelar la arcilla, para trabajar la arcilla finalmente cuando logró liberar la emoción atrapada, como por arte de magia toda esta laceración y toda esta inflamación que tenía en las manos desapareció, no la tuvo más y ese es el ejemplo biológico, ese es el ejemplo biológico de cómo funcionan las enfermedades en nuestro cuerpo nos estamos viendo en una próxima oportunidad recuerda suscribirte a este canal puedes darle al botón aquí abajo para que te suscribas y estés al tanto de toda esta información que estoy segurísimo que te va a ayudar a crecer a librarte de todos esos sentimientos de todas esas culpas todo ese sufrimiento ira, miedo que puedas vivir y todas esas limitaciones que no te permiten brillar y poner la luz que eres porque estoy segurísimo que eres genial lo que hay es que comenzar a quitar el polvo de esa bombilla que impide que salga toda tu luz porque si estás viendo este video segurísimo estoy seguro que los demás te van a gustar y que puedes seguir creciendo muchísimo más yo sigo creciendo todos los días todos los días trabajo de hecho hoy trabajé hice un trabajo genial y bueno me liberé de mucha mierda que tenía acumulado por mucho tiempo pero así fue entonces suscríbete a este canal para que estés al tanto de toda esa información que te puede ayudar a crecer a ser mejor persona cada día a vivir más plenamente y vivir cada situación de manera saludable enérgica y poderte liberar de cualquier cosa que vaya surgiendo en el camino que ya traes en la mochila de la vida que trae contigo y comenzar a soltar para caminar más ligerito y elevar esa conciencia y librarte de todas esas penas que puedes estar sufriendo y darle a la manito si este video te gustó porque esa es la única manera de yo saber que lo estoy haciendo bien esa es la única manera que tú me vas a poder decir vamos bien Bruno o dejarme un comentario con alguna sugerencia comentario opinión o sugerir algún tema que nos pueda ayudar como este video y me di cuenta que bueno a lo mejor muchas personas muchos de ustedes que están viendo este video y que han visto los videos de niveles de conciencia de cómo elevarlo a lo mejor tengan las mismas dudas y ya con esto queda aclarado así que valoro demasiado su opinión recuerden que somos lo que queremos ser a cada instante tenemos la oportunidad de ser mejor que antes mis amores nos vemos la semana que viene chao